Lo decíamos recién en los títulos, había una gran preocupación en la ciudad de Altagracia por la desaparición de Rocío Herrera, esta jovencita de 16 años que faltaba de su casa desde el miércoles. Finalmente, en las últimas horas, apareció. Está en línea, vía telefónica, Alejandra Moreno, que es la tía de Rocío. ¿Cómo le va, Alejandra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, confirmamos, apareció, ya está con su familia, Rocío. Gracias a Dios, sí. Ella ya está con su papá y su mamá. Eso es lo que le queríamos dar a conocer a la gente, que ella ya está. Gracias a Dios, ya está con nosotros, está bien. Todavía no la he podido ver, pero sí, ya tengo la confirmación del papá. ¿Y dónde estaba, Alejandra? Eso es lo que no sabemos, porque mi cuñado y mi hermana salieron temprano y bueno, tuvimos esta noticia después de dos o tres horas de que ellos se habían ido. Y bueno, gracias a Dios, la felicidad es grande. Está bien. Bien. ¿Se habría ido con este chico o este hombre que había conocido a través de WhatsApp o alguna red social? No sabría decirle. Pero ella en los últimos días se había comunicado manifestando eso, que estaba con el amor de su vida o algo por el estilo. Sí, pero hasta no saber, hasta no estar con ella, hasta no hablar con ella, no podemos decir nada. Está bien. ¿Volvió por su propia cuenta o la encontró la policía en la búsqueda? ¿Cómo fue? Tampoco le puedo decir, tampoco le puedo decir. El padre lo único que hizo fue llamarnos y decirnos, Rocío está con papá y mamá, pueden darle a conocer a la gente que ella está con nosotros y que está bien. Eso fue todo lo que el papá me dijo, después yo no volví a hablar con él. Bien. Alejandra, gracias por la comunicación. No, por favor, muchísimas gracias. Bueno, la tranquilidad entonces para los padres, para toda la comunidad que se había manifestado el fin de semana, como veían ustedes, por su aparición apareció Rocío Herrera, está bien.